Curiosidades totalmente al pedo de videojuegos, parte 1 Para poder crear a Solid Snake, Hideo Kojima se basó en varios personajes clásicos del cine de acción, como Snake Plissken, de la película Escape from New York, de donde sacó su nombre en código. De este personaje también sacó el nombre en clave usado por Snake en Metal Gear Solid 2 Sons of Liberty, Iroquois Plissken. Qué nombre de mierda, eh? El término Solid fue un nombre paradójico que Kojima decidió darle en contraste al movimiento suave de las serpientes y para expresar la imagen fuerte del personaje. Por otro lado, su nombre real, David, nace a partir de dos personajes de ficción, David Bowman, de 2001 a Space Odyssey, y Dave Forrest, de Policenauts, otro videojuego de Kojima. Curiosidades al pedo de videojuegos, parte 2 Debido a su inmensa popularidad, Solid Snake sale en numerosos juegos como invitado. Es un personaje desbloqueable en el fichín Dream Mix TV World Fighters. También lo podemos desbloquear en el clásico Super Smash Bros. Brawl y Ultimate, para poder darnos de aguantazos con Mario y sus secuaces. Por último, también podemos verlo en New International Track and Field, en una versión tremendamente simpática. Mirá la cabeza que tiene. Curiosidades totalmente al pedo de videojuegos, parte 3 En el primer juego, mientras manejamos a Joel, Ellie es invisible para la inteligencia artificial. Esto fue una decisión de diseño por parte de Naughty Dog, para que no esté cada dos por tres revelando nuestra ubicación, y los jugadores terminan puteando y odiando al personaje, como pasó alguna vez con un personaje que yo conozco y solo sabía ser cagada, eh? Sí, te estoy viendo, Ashley. Curiosidades re contra el pedo de videojuegos, parte 4 En sus inicios, Ellie tenía un gran parecido al actor Elliot Page. El tema es que en ese momento, Page estaba laburando para otro videojuego, el Beyond Two Souls, por lo que tuvieron que tirar todo para atrás y cambiar un poco su apariencia, haciéndola más joven y parecida a su actriz de voz y movimiento, Ashley Johnson. Page comentó en su momento que la idea le parecía halagadora, pero que al estar trabajando en otro juego no le ocupó un carajo. Curiosidades mega al pedo de videojuegos, parte 5 Ellie nació a raíz de un concepto de personaje que Neil Druckmann había estado trabajando para Uncharted 2. Era el de una joven muda que acompañaría a Nathan Drake en una parte de su aventura. Druckmann consideró muy atractivo el hecho de hacer que un personaje conecte con el jugador sin decir ninguna palabra, lo cual lo llevó a interiorizarse en la conexión y relación entre dos personajes, los cuales terminarían siendo Ellie y Joel. Curiosidades al pedo de videojuegos, parte 6 Gran parte de la personalidad de Ellie nace gracias a la actriz que la interpreta en el videojuego, Ashley Johnson. En un principio, Ellie no iba a tener el carácter tan fuerte y determinante que terminó teniendo, sino que salió por la gran actuación y carisma que Ashley le puso al papel. Esto le gustó mucho al director y decidió que sea parte de la personalidad de Ellie. Curiosidades recondre remil al pedo de videojuegos, parte 7 El creador de God of War, David Schaffe, comentó que para crear al Kratos que todos conocemos, su idea era la de un personaje totalmente brutal y fuera del estereotipo de héroe griego tradicional. En sus ideas iniciales, se consideró que Kratos llevara una máscara que cubra todo su rostro, pero se descartó porque le quitaba personalidad al personaje. También se barajó la idea de que lleve a un pibe en la espalda o incluso que vaya acompañado por un perro, pero finalmente decidieron descartar todo eso, dejarlo pelado y ponerle tremenda cara de culo. Curiosidades un poco al pedo de videojuegos, parte 8 El gran tatuaje rojo en el cuerpo y rostro de Kratos no es un detalle al azar. Este tatuaje se lo hace Kratos en honor a las marcas de nacimiento que tenía su hermano Deimos, como una forma de honrar su memoria tras su pérdida. En los conceptos iniciales, este tatuaje iba a ser de color azul, pero se decidió modificarlo a rojo porque quedaba mucho mejor, le daba un toque más violento y se evitaba al parecido con el bárbaro del Diablo 2. Curiosidades super al pedo de videojuegos, parte 9 El diseño de Dante en sus primeros juegos posee un cierto parecido al Leon Kennedy de la saga de Resident Evil. Esto se debe a que, inicialmente, el primer Devil, My Cry, iba a ser el Resident Evil 4. El tema es que se alejaron tanto de la temática de la saga zombies que dijeron, ¿sabes qué? A la mierda, vamos a hacer otro juego. Así que usaron la ambientación que tenían, los monstruos y el diseño inicial de Leon, dándole vida al Dante carita fachera facherita que todos conocemos. Curiosidades un poquito al pedo de videojuegos, parte 10 La popularidad de Dante es tal que el loco aparece en una barbaridad de juegos como invitado, como en Shin Megami Tensei Nocturne, Beautiful Joe, en modo chibi, re simpático, miralo, en la saga Marvel vs Capcom o hasta en el recontra remilcopado Astros Playroom. Mirá que lindo ahí, tirando... ¿Y eso quién es? Curiosidades bien al pedo de videojuegos, parte 11 Hideki Kamiya creó a Leon Kennedy para que sea un contraste al protagonista del primer juego, Chris Redfield. Chris estaba planteado como un tipo duro, de barrio, con el pecho peludo y unos brazos que mamita quereda. Por otro lado, Leon fue creado con más estilo, carita fachera facherita, y terminó siendo uno de los personajes más populares de la franquicia. Soy Leon Kennedy. De hecho, Kamiya ha dicho en más de una ocasión que Leon es su personaje favorito. Y sí, mirá la fachera que tiene. Curiosidades super duper al pedo de videojuegos, parte 12 Como muchos saben, Link es un personaje mudo. Para lo único que abre la boca es para soltar algún grito o gruñido. Según su creador, Jigeru Miyamoto, hizo a Link sin habla para que el jugador que lo maneje pueda ser quien llene ese vacío con sus propias características, pensamientos o emociones. Esto también tiene sentido con su nombre, Link, que se traduce como enlace, representando la conexión entre el jugador y el personaje. Ah, es un tierno Miyamoto al final. Curiosidades remil al pedo de videojuegos, parte 13 A diferencia de lo que uno creería, Gerardo de Rivia no proviene de la ciudad de Rivia. Él creció y vivió gran parte de su vida en Karl Morhen, bajo la tutela de los brujos de la Escuela del Lobo. Para que la clientela confíe en ellos, Besemir le pidió a los brujos que eligieron un apellido. Geralt dijo, ya está. Quiero ser Geralt Roger Eric Duhaut de Belegarde. Besemir se le acabó de risa, dijo pibe estar recebado, y le puso de Rivia. Eventualmente, la reina Mead lo nombró caballero y le otorga el título oficial de Rivia. Curiosidades, un tantito al pedo de videojuegos. Parte 14 En un principio, el diseñador Toby Gard tenía pensado que el protagonista del Tomb Raider sea una mera copia de Indiana Jones, pero más simpático. Pero esto no le gustó un carajo a los ejecutivos, por lo que tuvieron que barajar otras ideas. Toby notó que sus compañeros de trabajo preferían elegir personajes femeninos cuando se juntaban a dar sedia trompadas en el videojuego Virtua Fighter, por lo que decidió que el protagonista de Tomb Raider debería ser un personaje femenino. Curiosidades recontra remil al pedo de videojuegos. Parte 15 El nombre de Lara Croft inicialmente iba a ser Laura Cruz. Con el paso del tiempo, sus creadores empezaron a pensar que, quizá en una de esas, de pronto, Laura Cruz no sonaba mucho a una mujer inglesa, por lo que decidieron llamarla Lara Croft, tomando este apellido de un directorio telefónico inglés para que sea todo más amigable para Inglaterra. Igual a mí Laura Cruz me gusta, ¿eh? Laura Cruz, Laura López, Laura Ricarda, López Castillo, digo González. Para mí va, ¿eh? Curiosidades ultra al pedo de videojuegos. Parte 16 Como algunos sabrán, cuando Cortana seleccionó a John117 como el más maestro entre los maestros, no solo lo hizo por su valentía y sus grandes cualidades físicas, sino también por ser un soldado con mucha suerte. Microsoft quería que John reciba el apodo de El Comando. Los de Bungie se cagaron de risa de Bill Gates y su billetera y decidieron ponerle jefe maestro. O Masterchef, como vos prefieras. Curiosidades mega al pedo de videojuegos. Parte 17 Al contrario de lo que algunos piensan, Nathan Drake no es descendiente del famoso explorador Sir Francis Drake. De purrete, Nathan y su hermano Sam vivieron en un orfanato llamado Sir Francis, donde desarrolló una gran curiosidad por este personaje. En un momento tuvieron quilombos con la gorra, por lo que tuvieron que escapar. Para que no los encuentren, decidió cambiar su nombre de Nathan Morgan a Nathan Drake. Curiosidades. Uff, real pedo de videojuegos. Parte 18 Para crear a Nathan Drake, Naughty Dog decidió ir por un diseño de tipo común, que no sea particularmente hábil en batalla, tenga miedos y dudas y reaccione al entorno de forma natural. Para su apariencia y personalidad, se basaron en Johnny Knoxville. Ese que se hace a mierda en Jack, hace un capo. Por otro lado, la guionista de la serie, Amy Hennig, reconoce la influencia de los héroes del cine de acción y lo describe como una mezcla entre Harrison Ford y Bruce Willis. Harrison Willis. Curiosidades remil al pedo de videojuegos. Parte 19 Al ver el éxito de Nintendo con Mario, de Sega con Sonic o de la misma Warner Bros. con el demonio de Tasmania, Naughty Dog dijo, para, para, nosotros también queremos una mascota recopada, eh. Y decidieron imitar la fórmula de tomar un animal lindo, real y poco conocido y hacer una mascota con eso, por lo que inicialmente seleccionaron al Wombat, mira que lindo que es. Pero finalmente terminó siendo un Bandicoot, también es lindo, mira. Inicialmente el personaje iba a ser un marsupial gordo, con ojos altones y figura fea, todo un culo, porque no querían un héroe clásico y cliché. Aunque al final se tiraron para atrás y quedó divino, mira lo que es. Curiosidades bien al pedo de videojuegos. Parte 20 Originalmente el nombre de Crash iba a ser Willy de Wombat, basándose en el simpático marsupial australiano. Durante la producción del primer juego, el director de marketing de Universal Interactive Studios insistió en llamarlo Wes de Wombat, Wuzzles de Wombat o Wissy de Wombat. Un nombre más pedorro que el anterior. Los de Naughty Dog dijeron no gracias, suena como el culo, y decidieron ponerle Crash, por su tendencia a reventarse contra cajas. Che, igual pobrecito, míralo. Curiosidades real pedo de videojuegos. Parte 21 El nombre completo del buen Altair es Altair Ibn Lahad, que en árabe significa águila en vuelo, hijo de nadie. También Altair es el nombre de la estrella más brillante de la constelación Aquilus, que significa águila. Por eso las referencias a esta ave en su capucha, y por cómo se tira desde lo alto de las atalayas. Uh, se hizo pelota ahí. Eh, ¿a dónde se fue? Curiosidades recontra el pedo de videojuegos. Parte 22 En aquel legendario trailer de Assassin's Creed del E3 2006, Altair puede ser visto con una ballesta en su espalda junto con unas cuantas flechas. Sin embargo, esto fue eliminado del videojuego final, reemplazándolo con su cuchilla corta. Lo cual es una pena porque hubiese estado bastante bueno ver a Altair reventando soldados a flechazos a la distancia. Pero bueno, con la cuchillita también está bueno, mirá. Curiosidades Omega al pedo de videojuegos. Parte 23 Roger Clark, el actor que interpreta a Arthur Morgan, mencionó en una ocasión que en un principio se suponía que Arthur iba a tener un hijo recién nacido, y que este iba a morir congelado en el viaje en la nieve hacia Colter, que tiene la banda al principio del juego. Pero finalmente esto se descartó. De todas maneras, la idea de Arthur siendo padre se quedó en Isaac, el hijo que Arthur pierde tiempo antes de la historia del juego. Pobre Arturito, che, le pasa de todo. Curiosidades Ultimate al pedo de videojuegos. Parte 24 En un principio la gente de Squaresoft, los desarrolladores del Kingdom Hearts, querían que el protagonista del juego sea el mismo Rey Mickey. Pero por otra parte, Disney quería que el protagonista sea el Pato Donald. Goofy mientras mirando por la ventana. Hasta que vino el director Tetsuya Nomura y dijo, ¿sabe qué? Mejor que sea un protagonista humano. Así que decidieron crear a Sora. Y terminó quedando hermoso, mirá. Curiosidades Réquete al pedo de videojuegos. Parte 25 A la hora de crear a Sora, su diseño pasó por muchos cambios. Nuestro querido protagonista de pelo puntiagudo era inicialmente un híbrido entre humano y león. Tenía pelos en sus extremidades, una larga cola al más puro estilo Simba, y su espada era tremenda motosierra. Totalmente alejado de lo que terminó siendo. Todo tierno y simpático, mirá cómo se ríe, mirá. Qué lindo. Curiosidades extra al pedo de videojuegos. Parte 26 A la hora de crear a los colosos, el recontracapo de Fumito Oueda tenía en mente hacer 48 colosos. Pero como eran una banda, terminaron reduciendo el número a 24, donde empezaron a crear los diseños iniciales. Algunos de esos 24 colosos fueron siendo descartados, o bien para mejorar la progresión del juego, o por simple falta de tiempo o platita, dejando solo 16 colosos en el juego final. Que son los que tanto conocemos y amamos. Algunos de los diseños sin usar pueden ser vistos en el arte del juego, donde tenemos a este demonio, o a un fénix, o a una araña gigante re simpática. Estaban copados, ¿eh? Menos este que no sé ni qué es. Curiosidades tan al pedo de videojuegos. Parte 27 Mientras jugás a la sombra de los colosos, te darás cuenta que a veces, Agro, nuestro simpático caballito, no nos da pelota. ¡Agro! Esto fue programado a propósito por decisión del director Fumito Oueda para que la relación con el caballo sea más parecida a la vida real, donde un caballo no siempre obedece. A raíz de esto, los programadores tuvieron que buscar un balance en la frecuencia en la que Agro te hace caso, o se pone a hacer lo que se le canta al culo mientras los colosos te revientan a patadas. Gracias, Agro, ¿eh? Sos un crack. Curiosidades tremendamente al pedo de videojuegos. Parte 28 En un principio, el videojuego Dark Souls iba a llamarse Dark Ring, pero los desarrolladores pensaron que era una referencia muy directa a la zona prohibida del cuerpo humano. Por lo que decidieron cambiarlo a Dark Race. Ahí otro desarrollador levantó la mano y dijo, che, capaz que esto suena un poquito racista, ¿no? Ahí se hincharon todas las pelotas y le terminaron poniendo Dark Souls. Todos contentos al final, ¿eh? Menos ese. Curiosidades del tal pedo de videojuegos. Parte 29 A la hora de crear la saga Souls, el genio de Miyazaki tuvo muchas fuentes de inspiración. Algunos de ellos fueron el videojuego Ico, The Legend of Zelda o Dragon Quest, pero algunas de las obras más inspiradoras para él fueron los libros de Lovecraft y el manga The Berserk, de donde sacó la mayoría de las ideas para sus personajes y bestias memorables, como ese o ese o no sé, ese de ahí. Curiosidades al pedo de videojuegos. Parte 30 Antes de llevar el nombre Infamous, el videojuego de Sucker Punch iba a recibir el nombre de True Hero, que era su nombre original. Luego de muchas idas y vueltas cambiaron el nombre para Infamous, pero tardaron mucho en patentar la marca, por lo que en la revelación del juego allá por L3 2007 tenían dos trailers preparados, uno con el nombre Infamous y otro de Backup con otro nombre, por si no llegaban a registrar la marca a tiempo. Por suerte lo lograron, ¿eh? Vamos, Sucker Punch. Bien ahí. Curiosidades. ¿Qué al pedo de videojuegos? Parte 31 El nombre Ezio proviene del griego Aethos, que significa águila, siguiendo la tendencia de Altair de tener nombres referenciando aves, siendo el significado de este último el que vuela. Por otro lado, Auditore significa el que escucha, por lo que podríamos decir que su nombre completo significa el águila que escucha. Re simpático. Curiosidades, dale. ¿Qué al pedo de videojuegos? Parte 32 El atuendo de Ezio Auditore se puede desbloquear en varios videojuegos, como en Príncipe de Persia, Las Arenas Olvidadas, Little Big Planet, donde también se puede desbloquear su atuendo en Revelation, o en la misma PlayStation Home. También su atuendo en Revelation puede aparecer en Final Fantasy X, palito, 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 guión 2. Lo podemos ver en todo lado, a Letzio. Curiosidades. ¿Cuántas vamos ya? ¿Al pedo de videojuegos? Parte 33 Antes de que Gordon Freeman tenga la facha que todos conocemos, su modelo inicial creado por el diseñador Chuck Jans contaba con una gran y desaliñada barba digna de salir en Vikings y unos ojos que miran lo más profundo de tu alma. Este modelo recibió el nombre de Iván el Motociclista Espacial. Posta, ¿eh? Eventualmente, este diseño fue cancelado y se le cambió el nombre por Gordon Freeman. Se le puso lentes y tremenda barbita candado para dejarlo pipicucú para el combate. Te caga palos ahora. Curiosidades. Archie al pedo de videojuegos. Parte 34 Antes de que Claire Redfield llegue a nuestras vidas, Capcom estaba desarrollando el Resident Evil 1.5, protagonizado por Elsa Walker, una amante de las motos que queda atrapada en la ciudad de Raccoon City durante el brote. Eventualmente, este juego se descartó y se pasó a trabajar en Resident Evil 2, donde se transformó a Elsa en la Claire Redfield que todos conocemos, conservando parte de la historia de fondo, la personalidad y los pasatiempos de Elsa. En Resident Evil 2 Remake hay un traje alternativo para Claire que hace homenaje al traje que hubiese tenido Walker. Mirá que lindo que le queda. Divina. Curiosidades. Supral pedo de videojuegos. Parte 35 Seguro que más de uno se cruzó con el famoso grito de cuando reventaba bien a piñas a su amigo en el combate mortal y el otro personaje llenaba de chocolate el escenario. Esa persona es Dan Forden, el responsable del apartado sonoro del juego original. El término nació como una broma interna mientras él y Eduardo Boone jugaban al juego Super High Impact. En la joda, Ed le dijo a que no hay huevos de meter eso en el juego. ¿A que no? Dijo Dan y toasty. Inicialmente iba a decir You're Toast, luego Toasted y finalmente quedó toasty. Fa, una gana de comer tostada me dieron. Curiosidades. Mortalmente al pedo de videojuegos. Parte 36 Según Eduardo Boone, los luchadores del Mortal Kombat original son homenajes o parodias a las figuras favoritas del estudio de películas de acción y ciencia ficción. Sonia está basada en Cynthia Rothrock, campeona mundial de karate. Te caga bien a palos. Liu Kang es un homenaje muy claro a Bruce Lee, pero con fueguito. Johnny Cage está basado en Jean-Claude Van Damme. Con todo y su piñita en los delicados, eh. Scorpion y Sub-Zero son los ninjas de las pelis La Justicia del Ninja y Guerrero Americano. Raiden y Chan Tsun están inspirados en personajes de la peli Golpe en la Pequeña China. Y Kano, con su ojito láser re simpático, se basa en Arnold Schwarzenegger en Terminator. Yo soy tu padre. Ah, no, ese era Darth Vader. Curiosidades deluxe al pedo de videojuegos. Parte 37. El nombre de Samus Aran nace ni más ni menos que del mimísimo Pelé. Y vos decís, ¿qué tenía que ver? Pero no, perate, para que te cuento. Resulta que Hiroshi Kiyotake, su diseñador, es un gran aficionado por el fútbol. El tema es que éste pensó que el nombre real de Pelé era Samus Arantes Nacimentos. Así que le clavó ese nombre. Le pifió por tres cuadras porque el nombre de Pelé es en realidad Edson Arantes Do Nacimento. Por lo que Samus estuvo cerca de llamarse Edson Aran. Yo le hubiese puesto elío. Curiosidades exageradamente al pedo de videojuegos. Parte 38. Cuando el director del God of War 2018, Corey Barlock, ya tenía listo en su mente la historia de Kratos y Atreus, Santa Monica Studio le comentó que hacer a Atreus iba a requerir de mucho esfuerzo y platita, por lo que le recomendaron que lo saque del juego. A raíz de esto, Corey pensó en añadirle una voz interna a Kratos que lo acompañe durante la aventura porque sin Atreus el juego sería un embole. Al final, el director le cantó las 40 a Sony y estos le dieron libertad creativa para el juego, pudiendo añadir a Atreus y a cualquier personaje que quiera, como ese de ahí ponele, ¿eh? Curiosidades, fuá. ¿Qué al pedo de videojuegos? Parte 39. Zephyroth es conocido por muchas cosas. Por su gran poder, por su gran carisma, tener el pelo más lacio y hermoso de los videojuegos y por su icónica katana, la Masamune. Esta está basada en la clásica espada de la mitología japonesa, la cual se caracteriza por no poder derramar sangre. Oficialmente, esta katana mide 3 metros con 14 centímetros, siendo Zephyroth la única persona en el mundo en poder manejarla. Va, él y Peppa Pig, calculo, ¿no? Curiosidades al pedísimo de videojuegos. Parte 40. El conocido grito de Scorpion, cuando te ensarta con el ganchito, fue realizado ni más ni menos que por Eduardo Boone, uno de los padres de la saga en Mortal Kombat. A la hora de desarrollar el juego, solo eran 4 personas y no tenían un mango, por lo que no podían contratar actores de voz profesionales. Eduardo se puso la número 10 y se grabó unas vocecitas re simpáticas, entre ellas la de Scorpion. Eventualmente, el grito de Scorpion se volvió tan icónico que la voz de Eduardo se terminó usando en todos los juegos, convirtiéndolo en el récord Guinness de la voz que durante más tiempo ha doblado a un personaje de videojuegos. Vení pa' acá. Curiosidades silenciosamente al pedo de videojuegos. Parte 41. Seguro que todos recuerdan el cagazo que daba de entrarse en la ciudad del primer Silent Hill, no solo por sus criaturas, sino por el terrorífico ambiente que hizo que más de uno se hiciera a pis encima. Esto no solo fue posible por la gran creatividad del equipo de desarrollo, sino también por la falta de recursos de la época, ya que debido a que las tarjetas gráficas de ese momento le costaba correr hasta el solitario, el equipo optó por añadir una niebla para ocultar la falta del mapeado en la distancia mientras uno avanza, aportando de paso la perfecta ambientación para que te recagues encima. Guau, ¿qué es eso? Uy, me cagué. Curiosidades terroríficamente al pedo de videojuegos. Parte 42. Si bien Silent Hill 4, The Room, tiene alguna de las criaturas más perturbadoras de la franquicia, ¿qué es eso? Tiene tintes lejanos a la saga principal y esto no es por casualidad, ya que en un principio el juego no iba a tener nada que ver con la saga de Silent Hill, y va a ser un juego totalmente ajeno llamado Room 302. El tema es que Konami tuvo miedo por su billetera y decidió ponerle Silent Hill en el título para poder lograr más ventas. Esto se nota en el producto final, siendo considerado el inicio de la debacle de la saga. Igual acá te hacías cacona, ¿eh? Curiosidades condenadamente al pedo de videojuegos. Parte 43. El nombre Doom en español significa condena o sentencia, y uno diría que es el nombre apropiado para un videojuego donde el protagonista pasa por los lugares más podridos y cochinos del mismísimo infierno. ¿Qué es eso? Peleando con esas bolas voladoras que te quieren comer crudo. Pero resulta que Jonathan Romero, el padre del Doom, contó que el nombre se basó en una línea de Tom Cruise en la película El Color del Dinero, donde se refiere a su palo de pul, ¡ea! Como Doom. Uy, se estaba bueno cagar a palazos a los demonios, ¿eh? Curiosidades infernalmente al pedo de videojuegos. Parte 44. Muchos se han preguntado cuál es la verdadera identidad del Doom Slayer, o aunque sea, cuál es su verdadero nombre. Y la realidad es que el Doom Slayer es Bill Gates pixeleado. Estos juegos se vuelven realmente realistas. Nah, mentira. Eso fue un spot publicitario. Salí de acá, Bill. Jonathan Romero comentó que el Doom Slayer no tiene nombre porque representa al propio jugador, siendo cada uno de nosotros el Doom Guy de su propio juego. Guau, mirá los músculos que tengo. Curiosidades espacialmente al pedo de videojuegos. Parte 45. El videojuego Espacio Muerto toma inspiración de todos los lados. El nombre del protagonista, Isaac Clarke, se forma de dos grandes autores de la ciencia ficción, Isaac Asimov y Arthur Clarke. Por otro lado, para realizar la atmósfera del videojuego, tomaron ideas de películas clásicas como The Thing, Event Horizon o la saga de Alien. Por último, para crear a las criaturas conocidas como Necromorfos, se inspiraron en fotos de cadáveres reales de accidentes para darle más realismo a la cuestión. Me parece un poco demasiado, igual, eh, mirá, a este se lo llevo puesto un colectivo. Curiosidades, sólidamente al pedo de videojuegos. Parte 46. A pesar de su imagen dura y de ser un soldado legendario que luchó contra todo el mundo y sobrevivió para contarlo, Big Boss le tiene un cagazo terrible a los vampiros y a todo lo relacionado con ellos. También a los murciélagos, eh. Hasta el punto de tener tremendas pesadillas al respecto. Que, por cierto, las podés jugar en Metal Gear Solid 3, en la parte donde te meten en gana. O, si se cruzaba con Bump, se cagaba encima. Curiosidades, sigilosamente al pedo de videojuegos. Parte 47. En su aparición en Metal Gear 2 Solid Snake, Kojima se basó en el actor Gene Connery para darle la imagen a Big Boss. Obviamente, esta imagen se fue actualizando a medida que avanzaban los videojuegos. Esto se usa como chiste interno en Metal Gear Solid 3 Snake Eater, en conversaciones con el mayor Ciro, donde se compara a Naked Snake con James Bond. Pero no con Daniel Craig, eh, con el otro. Curiosidades, frenéticamente al pedo de videojuegos. Parte 48. Los nombres de los hermanitos canosos más simpáticos de los videojuegos no son ninguna casualidad. Los hijos del legendario Sparda se llaman Dante y Virgil. El primero por el autor de la divina comedia, Dante Alighieri. Y el otro al poeta que, en la obra, guía a Dante por el infierno y el purgatorio, Virgilio. Va, calculo que se pronuncie así, la verdad que no tengo ni idea. Curiosidades, sangrientamente al pedo de videojuegos. Parte 49. El nombre Mortal Kombat fue una de las cosas más complicadas de concretar en el desarrollo del juego, ya que pasaron por muchos nombres antes de dar con este. Algunos de los títulos barajados fueron Kumite, o Kumite, no sé. Dragon Attack, Dead Blow e incluso Fatality. Hasta que llegó Steve Ritchie, desarrollador de videojuegos, y escribió una K sobre la palabra Kombat en una pizarra cuando visitó las oficinas de Midway. Fue reconfianza. El juego de palabra le sonó re divertido. Ja, ja, ja. Qué divertido. Y decidieron que ese sea el nombre final. Combate Mortadela. Curiosidades, arenosamente al pedo de videojuegos. Parte 50. El éxito de la saga de Príncipe de Persia era tal que el director creativo, Patrice Desilets, decidió trabajar en un spin-off de la saga. Este videojuego iba a estar protagonizado por una asesina que debía rescatar y proteger al joven príncipe de Jerusalén. El juego se iba a llamar Prince of Persia Assassins. Cuando se le presentó el concepto a Ubisoft, esto se lo rechazaron porque en el videojuego no se le daba ni pelota al príncipe. Por lo que decidieron rediseñar todo y lo que era el spin-off se transformó en lo que hoy conocemos como el primer Assassin's Creed.